Joaquín, pues Almería se está reinventando y la Sala Meca también. Por eso hoy hemos venido para hablar con Fernando Barrio Nuevo, que es el director de esta sala, y nos va a contar las novedades que están haciendo, trayendo, como es el caso de una presentación de un libro de forma digital. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Hablanos de este encuentro digital. ¿Cómo ha sido? Bueno, todos hemos estado confinados y llegó el momento en que la actividad cultural no se activaba, salvo que fuese por la línea de lo virtual, ¿no? Entonces, con los investigadores de la UGR de Granada, Pedro Sácar, Asunción Lozano, se decidió que, como no íbamos a poder montar esta exposición, presentar el libro que la editorial de Meca, pues como ya sabéis, ha hecho, ¿no? Se hizo un encuentro virtual que dirigió Rosa Muñoz Bustamante, la directora de Meca, en programas, y tuvimos la oportunidad de hablar con más de 40 personas, que cada uno opinó al respecto de lo que ha sido la publicación y el proyecto Disidencia. ¿Qué podemos encontrar dentro de esta publicación? Disidencia es una obra acertada, está justamente en el momento. Habla de la responsabilidad social, la responsabilidad ciudadana, el sentido de los ciudadanos hacia el reproche, la libertad, hacia la opinión, e incluso te diría que aborda un territorio que mucha gente no le gusta, pero lo crítico, lo que está mal hecho. Nadie te puede decir que está bien hecho que una persona mayor se muera sola, por ejemplo, o que una ciudadanía esté sin trabajo, o que la juventud no encuentre un camino. De algún modo, estos temas y otros, de forma, digamos, que los estilos que han trabajado han sido desde los grafitis, las instalaciones, exposiciones con carácter fotográfico, etc. Habéis cambiado vuestra forma de visita a la sala, ¿cómo es ahora? Bueno, ya ha entrado por el Hospital Meca, ¿no? Primero, pues, los geles hidroalcohólicos, los guantes para que pueda coger un libro o tocarlo. Y todo respecto a la organización ha sido un cambio muy radical. Hemos frenado en seco. Hemos sacado del problema una virtud porque Meca siempre se ha sabido reinventar. Durante toda esa historia ya hemos hablado, ¿no? 39, 40 años trabajando, ¿no? Entonces, todas las actividades como exposiciones que iban al Instituto Observante de París están en espera. Las obras están en almacenes. Todos los proyectos que vamos a hacer de intercambio con artistas a nivel internacional están en espera hasta que los puertos o la línea aérea empiecen a trabajar. Y, no obstante, tendremos que mirarlo con mucha precaución para que no se quede nadie en ningún aeropuerto. Toda la programación se está generando a partir del proyecto virtual que ya hace muchísimos años Meca hacía, ¿no? En encuentros, digamos, con proyecciones con artistas en Austria, en Alemania. Estamos acostumbrados. Y ver la programación, cómo la reconducimos cara al futuro inmediato. Las exposiciones no van a ser lo mismo. No puede venir el mismo número de público. Y deberíamos ver acciones también exteriores. Pero Meca va a seguir en lo que es su producción. ¿Habéis cambiado la producción ahora mismo? ¿Qué podemos encontrar? Seguimos con el proyecto que creo que presentaste tú, que es New Planet, fue abrirlo y cerrarlo. Eso sí coincide casi con todas las galerías nacionales y hemos preferido cuidar la exposición y presentarla. O sea, este y mañana son su último día. Pues muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, Joaquín, pues nos quedamos con esas palabras del director de la Salameca, Fernando Barrio Nuevo. Se han reinventado, han hecho presentaciones digitales de libros y continúan con la exposición New Planet, que puede visitarse con todas las medidas de seguridad.